¿Qué tal, hinchas de Club Atlético? Terminó la tercera jornada de la Copa Libertadores con suerte dispar para los conjuntos argentinos. Dos victorias, un empate y dos derrotas. ¡Atención Caimán! Antes de empezar a ver cómo le fue a los cinco equipos argentinos y cómo queda su situación en la Copa Libertadores, hay que hacer mención de Mariana de Almeida y Dayana Milone, dos árbitras asistentes argentinas que debutaron en la Copa Libertadores, siendo las primeras figuras femeninas del arbitraje en esta competición. Empezamos con el primer equipo argentino en reanudar su participación en la Copa Libertadores 2020, como es Racing Club, un Racing de Avellaneda que parecía mentira que había habido seis meses de parón de esta competición, tanto tiempo sin jugar, tanto tiempo sin entrenar, COVID por medio, porque Racing empezó muy bien el partido, tuvo distintas ocasiones de gol, como Benjamín Garré, que para mí estuvo bastante bien, por lo menos durante los primeros 45 minutos, dando alguna asistencia a Sipitanich que no supo aprovechar, pero Nacional también estuvo bien plantado, no dejó tampoco que Racing pudiera materializar sus ocasiones de gol, sin embargo, tras la reanudación, un penalti señalado, esta vez sí sobre Nacional, ya que se reclamaron un par más durante el primer tiempo, adelantaba por la figura de Bergesio, la ley del ex que marca, de hecho, Jacob, también otro ex de Racing, se marcó un muy buen partido por las filas uruguayas, por las filas del bolso, y además ya se pone 0-1 por delante Nacional a los 5 o 6 minutos, Solari ve la segunda amarilla y ya deja que Racing vaya a la deriva, un Racing que bajó muchísimo en el segundo tiempo, cuando quedaban 5 minutos para el final del encuentro intentó apretar, tuvo algunas ocasiones de gol en las botas de Piyud o de también Carlos Alcaraz, que me quedé con las ganas de poder ver algo más a este joven jugador, en definitiva Racing perdió una ocasión de oro para tener un pie ya en los octavos de final, no como Nacional, que con 3 goles ha ganado los 3 partidos y ya se planta con 9 puntos, Estudiantes queda ahora con 3, Alianza con 0, así que Racing aún mantiene el segundo puesto y habrá que ganar la próxima jornada para poder afianzarse en los puestos que dan pasen a los octavos de final. Ya lo dijeron muchos hinchas de Club Atlético en los comentarios del vídeo anterior de que Defensa y Justicia no merecía estar en ese último lugar, quizá por eso hoy vengo vecido de Amareño, es que el Halcón, un equipo que por lo menos tendría que clasificarse a la sudamericana, creo que aún tiene opciones de meterse en los octavos de final, ahora mismo queda a 2 puntos de Olimpia tras el empate entre los paraguayos y Santos y ayer primer tiempo con un montón de ocasiones de gol para el equipo de Hernán Crespo que no consiguió materializar, menos mal que Romero y Achen al poco de la reanudación dieron ventaja, el fin también tuvo alguna que otra ocasión de gol y el tercero de Liga y Zamón fue también un gol bastante bueno, acorde con el juego que ofrece el equipo de Florencio Varela. Desde luego estuvo muy bien plantado, podría haber ganado 5-6 a 0 tranquilamente, así que por lo menos esta victoria, no solo por conseguir los 3 puntos, sino por el modo de conseguirla con el juego, con un resultado contundente de 3-0, creo que va a dar alas para que el equipo de Defensa y Justicia pueda luchar sin ninguna duda por colarse al final a los octavos de final. Veremos qué sucede la semana que viene. Algunos de los hinchas del club atlético, y diría que la mayoría, por no decir todos, del club atlético River Plate, tenían anotado en el calendario el partido de ayer en el Morumbi. Esto podía significar un andishun después del devenir del equipo de Gallardo en la Copa Libertadores 2020. Y se notó el tiempo de inactividad por lo menos en los primeros 10 minutos, cuando el conjunto paulista, sin su figura Dani Alves, dispuso de distintas ocasiones de gol, pero no logró materializar ninguna, hasta que Enzo Pérez, una jugada muy desafortunada, toca sin querer con el pecho, da en el porte y se cuela en la oportunidad de Franco Armani. Premier Plate a partir de ahí activó la maquinaria y una gran jugada hace que Santos Borré empate el encuentro. A partir de ahí River creo que fue ligeramente superior, a pesar de ser visitante y a falta de poco más de 10 minutos, con dado el descuento, Julian Palacios anota el 1-2, que parece allanar los tres puntos, meterse los tres puntos en el bolsillo para llevártelos a Núñez. Sin embargo, ayer la fortuna no estaba del lado de River Plate y poco después un nuevo autobol. ¿Cuántas veces tu equipo marca dos goles y tú te marcas dos goles en propia puerta para no llevarte los tres puntos? Así, Angileri, en una jugada muy desafortunada que creo que se podría haber evitado, porque el de Enzo Pérez te toca y entra, pero el de ayer creo que podría haber hecho algo más ahí el defensor de River. Y bueno, sumó un punto de visitante, pero yo no estoy conforme. Vamos a ver qué opina. Diego Farel, un amigo, relator, en el partido de ayer de Sao Paulo, River Plate en ojo de halcón. Amigos, River Plate sacó un empate con sabor a victoria de dos goles a dos, un punto que es valioso pensando en la siguiente fecha de la Copa de Libertadores. Cabe destacar que el equipo del Sao Paulo obtuvo las oportunidades al frente, pero no concretó. Y River Plate jugó con la mentalidad del rival. Se dan cuenta, River tiene la pelota ordenadamente va hacia el frente, no se desespera, tiene hombres rápidos como De La Cruz, por el sector izquierdo, por el sector derecho, tiene un hombre como Álvarez, que fue el hombre del segundo gol. Y por el centro tiene un contención bastante bueno entrando como un falso nueve como es Enzo Pérez, que él mismo se fabrica los espacios. En el primer gol, él se fabricó el espacio. Él se llevó la marca e hizo también la definición a portería de Thiago Volpi, un portero que no supo, ahora sí que no supo cómo contrarrestar el poderío ofensivo del equipo de River Plate, pero también no es culpa solo del portero. También yo creo que es culpa de lo que no se hizo en medio campo, de lo que no se hizo en el tema ofensivo por parte del conjunto paulista. Y hoy, el mérito de la victoria es de River, nada más, nada más y nada menos que de River. Tienes razón, Diego, que River Plate se trabajó el resultado obtenido y que puede verse desde un punto de vista neutral como un buen punto de River Plate. Además, está restándole dos a Sao Paulo y ahora afrontas la recta final de la fase de grupos teniendo dos partidos en casa y teniendo también que recibir al propio Sao Paulo. Sin embargo, no creo que la firma de River Plate esté muy de acuerdo con esta afirmación y ayer, después de ir ganando a falta de cinco minutos y marcarte en propia puerta, creo que más bien tiene una sensación bastante más agria que dulce. Si eres hincha de River, por favor déjame en la caja de comentarios qué sensaciones tuviste después del empate a dos final. Partido con Morbo por el primer puesto que se disputó en Paraguay entre Libertad de la leyenda de River como jugador y entrenador Ramón Díaz ante Boca Juniors. Veamos qué dice el mexicano más bostero. Adelante, juego balón. 189 días después de su último partido, el Chennai se volvió a pisar el césped y fue en la Copa Libertadores. Jornada 3 contra Libertad. 2 por 0 lo ganó el conjunto Chennai se doblete del Goku en carne viva. El verdadero Goku, el Toto Salvio, partidazo del número 11 Chennai se como también partidazo, en mi opinión, de Campuzano, el mediocampista colombiano. Qué jugadorazo. Por algo sentó al traidor de Marconi y ahora es el titular indiscutible. El Chennai se parecía que seguía jugando, que no había dejado tanto tiempo sin jugar porque tuvo un gran primer tiempo. Pudo haber goleado más, pero bueno, aún así las payas todavía les falta estar más aceitados, pero a salta en el primer lugar del grupo y prácticamente medio boleto para los octavos de final. Lo ganaron 2 por 0 con todo y que estaba izquierdos. Madre mía, izquierdos. Madre mía, cuántas faltas. Cuánto regala el central Chennai pero bueno, Boca 2 por 0 y a seguir. Yo añadiría también a la figura de Edwin Gardona por ese pase magistral desde tan lejos que le da salvio en la consecución del 0-2. Por cierto, el 0-1 parecía una jugada del FIFA entre los rechaces, el tiro al palo, pero eso sí, lo que te pasa siempre en contra que al final te acaban marcando. En definitiva, Boca Juniors gana en el campo y la salida más complicada que tenía en esta fase de grupos y se afianza ahora como líder de grupo a falta de tres jornadas y obviamente ha llenado el camino para octavos de final aunque, aunque da mucho, Boca Juniors igualmente creo que lo tiene todo a favor. Todo lo contrario a lo que sucede con Club Atlético Tigre que tras caer ayer 4-1 ante Guarani dice prácticamente adiós a la Copa Libertadores y tendrá que luchar por lo menos para entrar en esa tercera plaza que dé acceso a la Copa Sudamericana. El equipo del Pipo Corosito empezó bastante bien fue creo que hasta superior en los primeros 20 minutos y en ese transcurso de tiempo llegó el primer gol del equipo de victoria en esta Copa Libertadores 2020 y qué gol, un golazo de Pablo Mañín después de una gran recuperación del extremo y una gran pérdida del lateral de Guarani. en el minuto 26 empata a Guarani y ahí empieza a aflojar un poquito el equipo de victoria que sin embargo lo sigue intentando hasta el descanso. Tras la renovación se notaron las piernas cargadas la inactividad un equipo un plantel que no deja de ser de segunda división y Guarani consiguió marcar tres goles más que dejan bastante tocado al equipo de Tigre pero la ilusión no se pierde y ahora llega la intención de llegar a la Copa Sudamericana a partir de la siguiente ronda. Este ha sido el resumen de la fecha 3 de la Copa Libertadores que por fin regresó por fin tenemos algo de fútbol aunque nos falten esos alientos desde la grada espero tu aliento aquí en Club Atlético y qué mejor que alentar suscribiéndote al canal dándole a la campana de notificaciones y dándole like a este vídeo para intentar que llegue al máximo de gente posible también si lo quieres compartir pues eso que te ganas como hincha como barra de Club Atlético espero que te haya gustado este inicio de Club Atlético también dime en la caja de comentarios qué tipo de contenido te gustaría ir viendo en este canal o con quién te gustaría que hiciera alguna colaboración sin más me despido por hoy nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto